La menor de edad de apellido Retana, de solo 11 años, recibió una fuerte descarga eléctrica tras tocar un cable primario en el sector del quemado de cajón durante la tarde del domingo, provocándole quemaduras en por lo menos un 25% de su cuerpo, además de un fuerte impacto en la cabeza tras la caída desde unos 6 metros de altura. Ya recibimos a esta menor de edad, 11 años, con historia de que estaba subido en un techo o un árbol cercano a un techo, tratando de bajar unas frutas y accidentalmente toca un cable de alta tensión. Entonces, producto de ello, sufre quemaduras importantes en aproximadamente un 25% de su cuerpo, quemaduras de tercer grado y se precipita posteriormente del lugar donde ella estaba más o menos 6 metros, con todas las lesiones secundarias a su caída, sobre todo en la cabeza, todo un trauma cronocefárico, un pérdida de conocimiento y aparentemente tiene pues algunas lesiones intracerebrales que nosotros conocemos como contusiones hemorrágicas pequeñas. La menor fue trasladada por la Cruz Roja en condición delicada y atendida de forma urgente en el Hospital Escalante Pradilla. Se hace manejo agresivo desde su ingreso, posteriormente se le realizan los estudios pertinentes para valorar su condición, se intuba la paciente, se realizan las curaciones de las lesiones y se decide trasladar al Hospital Nacional de Niños a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por la gravedad de las lesiones, la menor tuvo que ser llevada hasta el Hospital de Niños en San José, con todos los cuidados y equipos necesarios. Y alrededor de las 5 de la tarde la trasladamos en ambulancia, en compañía de médico, con ventiladores mecánicos, monitoreos apropiados para esta condición, vía terrestre. Las quemaduras de tercer grado afectaron buena parte del sector izquierdo del cuerpo de la menor. Realmente fue afectado el área del tórax, abdomen de medio lado, o sea medio cuerpo del lado izquierdo, el brazo y el área genital, todo del lado izquierdo, aproximadamente un 25%. El director de emergencias del Hospital Escalante Pradilla llamó la atención para tener mucho cuidado para evitar accidentes de este tipo. Adultos o niños, cuando van a hacer un tipo de actividad peligrosa, obviamente deben de tener las medidas de seguridad pertinentes y estar atentos a no estar cerca de cables o sitios de peligro en donde la rama se pueda quebrar y precipitar si sufrir un trauma importante, pero en este caso el trauma eléctrico es secundario a una lesión por simplemente tocar o acercarse mucho a una estructura de alta tensión. Este tipo de situaciones son frecuentes en Pérez Celedón, en especial por accidentes laborales.